Échale a la mente de la puta You got me back Parece que nadie te ha dicho que no me lo hagan nunca se mueve Que cuando me supo en el pelo yo me duele no soy una fiel Que en las paredes me lo meto como su mi gozo Que me duele por tu traición Maldita traición Voy a estar vendiendo a quien te ofrezca una flor Con todo a prender, de verdad, como compasión Le digo lo que será, vamos a seguir que te dirige la vida Y seguro que me alegro, me alegro A tu senhora, a tu esfuerzo, a tu adhesión Para desencantar, como tu abuso corazón Más que el agujado, no quiero que te seduzca Porque tu amor es un alegro, un alegro Sabiendo que no me lo hagan nunca se Y yo por ti te gustaría la pena Todo acabado y tu tiempo acabó Cuando tú te fuiste yo de ti me volvió Voy a llorar por nadie Porque nadie lloró por mi lección Y ya lloré por nadie No voy a llorar por ti Pero no me lo pare que eso está bueno Preparados Lloré por nadie Porque nadie lloró por mi Si ya lloré por nadie No voy a llorar por ti Mi lección Fortísimo el aplauso para Mireia García